hola amigos cómo están el día de hoy venimos el día de hoy venimos aquí a santa clara va a haber un partido de las leyendas un partido de fútbol de las leyendas del extinto club monarcas morelia contra la selección de veteranos de aquí de santa clara del cobre entonces el partido era las 4 ahorita son las 4 17 pero hace ratito pase y todavía no no iniciaba porque está lloviendo bueno estaba ahorita ya se acaba de parar entonces vamos para allá vamos a ver este acompañan a ver el partido esperemos se ponga se ponga emocionante y también quiero aprovechar para ver si puedo conseguir alguna entrevista con alguno de los jugadores entonces acompáñenme vamos a ver qué tal nos va en el partido amigos ya estamos aquí en el campo quieren mostrarles cómo es que se ve miren y es donde se va a jugar el partido están pintando el campo está en perfecto estado una que otra manchita sin pasto por el hecho de que no había llovido pero todo al 100 y así es como empieza a llegar amigos los jugadores miren y siguen avanzando y siguen avanzando bueno amigos pues al parecer si vamos a grabar una entrevista yo creo que voy a elegir a héctor mancilla a ver si se puede con él y si no va a ser con aldo leado ramiel entonces ahorita al medio tiempo vamos a solicitar a ver si nos dejan hacer la entrevista esperemos poder tener tiempo y si no a ver si se puede después del partido para que todo sea con calma y sea bien explicado en el vídeo no 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 ¡Gracias! para que este premio deportivo fuera posible. Y aquí ya cayó el gol, cayó el gol de la selección de Santa Clara. ¿Se ve en la contra? Bueno amigos, pues ya nos encontramos aquí con el Carmencilla, un gusto conocerte. Tenía algunos años que no veía y como les prometí a la gente que ve los videos, quería hacerte una pequeña entrevista. Siempre he tenido la intención de preguntarles para ustedes qué significa el hecho de ser ídolo o de ser leyenda de un equipo. No, para mí significa mucho, la verdad que estoy muy contento de haber hecho muchas cosas importantes acá en México. Estoy muy agradecido, aparte que soy chileno, también soy mexicano por mi actualización. Así que solamente tengo que palabra de agradecimiento para este hermoso país, para los clubes que estuve. La verdad que fue bastante positivo y muy contento de estar acá nuevamente en México, en tierra michoacana. Una pregunta más, no sé si estés integrado o algo, pero si te ofrecieran integrarte a la directiva o algo del actual Atlético Morelia, ¿tú estarías, si quisieras ir o...? Sí, sí, lógicamente que estoy a plena disposición de cualquier cosa, estar ahí a disposición para poder aportar mi experiencia, aportar lo que sea. La verdad que siempre va a ser bienvenido. Muchas gracias. Gracias, saludos. Seguimos aquí en el partido, amigos. Estamos en el mediotiempo, en el entretiempo. Ahí está toda la afición, toda la gente que vino a apoyar a ambos equipos. De este lado, pues los jugadores, ya va a iniciar la segunda parte. Amigos, pues ya estamos aquí también con este jugadorazo, que es Claudinho. Bueno, quería preguntarte para ti, ¿qué es ser ídolo o ser leyenda de este equipo que es Monarcas? No, es que la gente también reconoce el trabajo que uno hace dentro de la cancha, ¿no? Entonces uno se entrega más, procura hacer lo mejor posible para que el equipo gane, ¿no? Para que el equipo se haga bien. Entonces, pues la gente quiere mucho a los jugadores que se entrega y que meta el gole para el equipo. Oye, quería también preguntarte, si en algún momento ahorita el actual Atlético Morelia te invitara a su directiva, ¿tú qué dirías? No, yo diría que sí, porque es un equipo que me ha dado mucho y un equipo que yo he trabajado bastante aquí en México. Estuve dos años con ellos y dos años muy bien, la gente me recibió muy bien. Entonces yo estaría muy contento de poder hacer parte de esta grande institución que es Atlético Morelia. Una pregunta más, ¿para ti qué significó ahora que recién creado el club Atlético Morelia hace aproximadamente un año? ¿Llegó a la primer final en el inicio de esta nueva historia? No, pues se ve bien el equipo, el equipo trabajó bien, la gente hicieron un buen trabajo. Todos los jugadores que tuvieron ahí, tuvieron muy bien y pues donde para ver, después del trabajo quise ser. Ok, muchas gracias. Gracias, agradezco. Amigos, pues nos encontramos con otra leyenda más, Horacio. Bueno, quería preguntarle a usted, para usted, ¿qué es o qué significa ser leyenda y ser ídolo en este gran equipo? No, bueno, yo creo que más que nada es una satisfacción muy grande que me pongan ese adjetivo, ¿no? A lo mejor no lo merezco, pero yo creo que me siento orgulloso de eso, de haber pertenecido aquí al Atlético Morelia, que es lo importante, y haber jugado en primera edición 18 años, pues se dice fácil, pero yo creo que pocas personas lo hicieron. Para usted, por ejemplo, ya ve que lo que pasó con el Club Monarca es Morelia, ahora actualmente reside el equipo Atlético Morelia. Para usted, ¿qué significa o qué sentimiento le trajo que a un año de haberse creado ese equipo ya llegó a su primer final? No, bueno, mira, lo que es la verdad que dolió mucho porque no es el mismo equipo. Así puede entrar el equipo que sea y puede acceder, ya no es el mismo equipo, porque para mí terminó la historia desde que lo vendieron al equipo. Exactamente. Una pregunta más. Si a usted lo invitaran a ser parte de la directiva de este actual Atlético Morelia, ¿usted quisiera estar ahí? No, no me quita el sueño porque, digamos, ahí hay gente, yo pienso que hay gente bien preparada y hay gente que tiene ya muchos años, entonces tienen un poquito más de experiencia y siempre hay que dejar hacer su trabajo a la gente. Cuando a lo mejor está uno en un lugar, no le dan el tiempo suficiente y todo eso, y los resultados no son de la noche a la mañana. Hay que darle tiempo a la gente, hay que darle tiempo. Pero igualmente, te digo, yo me siento a gusto porque igualmente la gente todavía en Morelia me recuerda y eso es lo más importante y es lo más satisfactorio. Muchas gracias y muchas felicidades por el partido. Gracias a ti. Aquí tenemos a la gente, amigos, todos emocionados y pidiendo grabos a estos ídolos, a estas leyendas del fútbol mexicano del Club Monarcas Morelia. Como pueden ver, en especial ahorita la mayor parte de la gente está ya con Héctor Mancilla, en la parte de allá atrás y de este lado con el Fantasma Figueroa. Vamos a intentar conseguir una pequeña entrevista con el Fantasma Figueroa y una fotografía. Amigos, pues ya terminamos, ya terminó el partido, ya prácticamente todo se acabó. Los jugadores del Monarca se quedaron arriba, hay como unos kiosquitos, se quedaron ahí ellos a convivir, a comer algo y de ahí se van a ir ya al lugar donde se están hospedando. Bueno, nada más para comentar, me gustó mucho grabar este video. La verdad, qué buena oportunidad tuve de poder conocer a estas grandes leyendas, jugadores que yo personalmente todavía vi jugar y pues nada, me siento muy contento. Quiero también agradecerle a Tina, ya lastimosamente ya no lo pude encontrar, estoy ahí como una hora y no pude encontrarlo. El Fantasma Figueroa no pudo darme la entrevista porque pues ya era mucha gente, ya la verdad ya no le insistí. Pero bueno, agradecerle a Tina por hacer esto posible, por si lo ve. Creo que a nombre mío y de mucha gente de Santa Clara y de muchos otros lados, estamos agradecidos por el hecho de que nos trajo a estas grandes leyendas, leyendas, perdón, poderlas conocer de tan cerca y poderlas ver jugar a esta, en este campo tan bonito que tenemos aquí. Y nada, estoy contento, qué bueno que se pueda fomentar de esta forma el deporte y esperemos que en un futuro puedan venir las siguientes leyendas o los jugadores actuales. Bueno, pues ahorita vamos a ir a la cafetería porque allá está mi esposa. De hecho, les ofrecí un café a los jugadores, pero dijeron que tenían que irse porque no les gustaba transitar de noche. Entonces, como ya que se va a obscurecer, pues está bien. Entonces ya vamos a la cafetería con mi esposa, vamos a ayudarle a trabajar un ratito y bueno, ya ahorita les sigo grabando. Amigos, ya estamos aquí en la cafetería. Vamos aquí en la cafetería. Les mencioné pues que veníamos para acá. Ahorita les voy a mostrar un poquito de qué es lo que servimos y cómo nos servimos aquí. Ahorita vamos a sacar dos capuchinos, que son estos. Este es el capuchino de moca y un capuchino de vainilla ligero. Vamos a subirlos y ahorita vamos a subir también unas alitas. Así se hemos. Vamos a subir también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, nada más quería agradecerles por ver el video. Espero les haya gustado. Recuerden que me pueden seguir en mi página de Facebook. Suscríbanse al canal. Denle like al video por favor. Ayúdenme a compartirlo para llegar a más gente. Cada vez somos más. Eso me alegra mucho, mucho, mucho. Se los agradezco de corazón. Y bueno, pues nada. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en un otro video. Bye.